No sé qué tiene en tus ojos No sé qué tiene en tu boca que domina mis antojos y a mí sangre vuelve loca No sé cómo fui a quererte ni cómo te fui adorando Me siento morir mil veces cuando no te estoy mirando De noche cuando me acuesto a Dios le pido olvidarte y al amanecer despierto tan solo para adorarte Qué influencia tienen tus labios que cuando me besan tiemblo y hacen que me sienta esclavo y amor del universo Y yo que me la llevé al río creyendo que era bozuela pero que equivocado estaba No estaba sola No estaba sola la Manuela De noche cuando me acuesto a Dios le pido olvidarte y al amanecer y al amanecer despierto tan solo para adorarte Qué influencia tienen tus labios que cuando me besan tiemblo y hacen que me sienta esclavo y amor del universo Colégioklos Colégio Añigo Colégio C Car